Jordi Wai, conductor y creador del canal de YouTube El Rincón de Giorgio, que, cerca ya de 10 millones de suscriptores, creo que ya no necesita presentación. Pero si la necesita, el enlace a su canal la tenéis en la descripción. Hace una semana, Jordi publicó un vídeo hablando del insólito caso de Jenny Haynes, una mujer que desarrolló 2.500 personalidades distintas a raíz de los terribles abusos a los que fue sometida por su padre durante su infancia. Y no es la primera vez que Jordi trata a un tema como este. Tiene una serie de vídeos dedicados a estos temas. Este en particular me gustó por tratarse de un caso de trastorno y identidad disociativo. Un trastorno raro, que ya hemos tratado en este canal, y que lleva consigo muchas leyendas que son difíciles de esquivar. ¿Habrá conseguido Jordi esquivarlas? Y para saberlo, voy a diseccionar, que no destripar, su vídeo. Vamos a analizar sus mejores partes, qué más info podemos dar al respecto, y ya puesto, os enseñaré un par de casos más, e incluso un canal de YouTube de alguien que también vive este trastorno de identidad disociativo. Es más, os recomiendo, si no lo habéis visto, claro está, que os paséis primero por el vídeo de Jordi, y una vez visto, pues os paséis por este. Porque esto es como el análisis de las películas, lo pillas todo muchísimo mejor cuando ya lo has visto. Y avisado de esto, vamos a turrón. Split, llamada aquí en España múltiple. Es una película de hace unos pocos años, en la que un hombre secuestraba a dos niñas y las mantenía encerradas durante unos días. La peculiaridad es que este hombre tenía personalidad múltiple. Es decir, dentro de él habían diferentes personas completamente diferentes. Muy buena, hablamos del tema de la película, que es lo que todo el mundo conoce, para que se hagan una idea rápida de qué va a ir el tema. Si yo tuviera que hablar de un tema así, pues también empezaría de esa manera. De hecho, lo hice. Justo después, pasa a narrar la vida de Jenny, que no lo vamos a repetir aquí, Jordi ya se encarga de hacerlo en su vídeo. Resalta los episodios de agresiones físicas y el abuso psicológico al que fue sometida Jenny durante siete años por parte de su padre. Siete años que dejaron secuelas físicas muy duras. Su cuerpo sobrevivió, con consecuencias. Pero, ¿cómo sobrevivió su mente? Cada ser humano es totalmente diferente. Todos reaccionamos de forma distinta al terror, al pánico, al acoso, a los traumas. Exactamente. Y además también es una buena oportunidad para resaltar que no todo el mundo que haya sufrido abusos en la infancia tiene por qué desarrollar este trastorno. En el caso de Jenny, su mecanismo de defensa fue empezar a crear personalidades dentro de su cabeza. En este caso, Jenny empezó a desarrollar otras personas totalmente formadas psicológicamente en su interior. Y personas que cuando entraban en acción, ocupaban el sitio de ella. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una pequeña pausa porque esto es difícil de aclarar. Seguramente os estáis preguntando cómo se crean esas nuevas personalidades. O sea, ¿la propia persona se las inventa conscientemente o simplemente surgen? Y además, ¿se puede llegar realmente a tener 2.500 personalidades? No surgen de manera inconsciente. Es decir, la persona no se las inventa y juega a ser otra persona. No. Entendamos nuestra identidad como un constructo integrativo. Es decir, nosotros vamos integrando vivencias conscientes como piezas de una construcción más grande. Y a través de estas vivencias vamos construyendo nuestra identidad. No es algo que sea fijo, que se te da y así se va a quedar siempre. No es como sales en las tarjetas de identificación nacional, que eres exactamente el mismo de siempre. Tu identidad va cambiando a medida que vives. De igual manera que no te ves igual ahora que hace 10 años, por ejemplo. Sin embargo, si nos enfrentamos a un evento muy traumático, pero muy, muy, muy traumático, puede que dicho evento sea una pieza demasiado grande para la psique. No la puede integrar. Y si la une al resto de la estructura, pues está, ¡pum! Colapsa. Se rompe. Así que la deja aparte como una estructura adicional. Sin embargo, cuando estos eventos traumáticos insoportables se repiten en el tiempo, es decir, vienen muchas piezas tochas, nuestra identidad queda dividida en muchas otras estructuras suplementarias que siguen construyéndose sobre esas piezas aparte. Estas estructuras aparte son las otras personalidades, que las llamaremos a partir de ahora, alter egos o alters, simplemente. Añado también que esta fragmentación de las vivencias la describen las personas que sufren este trastorno como si existiese otra entidad con ellos, como si fueran otra persona a la hora de re-experimentar estos momentos. Sin embargo, que no se nos olvide, todo sigue siendo parte de la misma estructura mental llamada identidad. ¿Cómo se ha fragmentado la identidad de Jenny? Lo veremos ahora. Jenny desaparecía. Se iba al fondo, a un rincón. Esos alter egos lidiaban en ese momento con lo que tuviera delante. Y durante los 7 largos años que duró esa tortura, llegó a crear más de 2.000 personalidades. Exactamente. Cuando surge un alter, es un mecanismo de defensa que tiene nuestra mente para poder soportar estas vivencias traumáticas. Como decíamos antes, como estos son como estructuras aparte, estas estructuras pueden seguir integrando vivencias traumáticas sin tener por qué integrarlas en la estructura principal. Sin embargo, sigue la duda. ¿Se puede llegar a crear 2.500 personalidades? Vamos a resolverlo un poco más adelante, pero mientras tanto, vamos a ver cuál es el primer alter que surge en Jenny. La primera personalidad que creó y que sigue siendo a día de hoy la más importante de todas es una niña de 4 años llamada Symfony. Una niña de 4 años cuando la creó y una niña de 4 años hoy, a los 49 biológicos de Jenny. Symfony es una niña alegre, juguetona, pero con un carácter fuerte, un carácter mucho más fuerte del que tenía Jenny en ese momento. Vale, aquí Jordi refleja una de las tantas características que puede llegar a tener un alter. Para empezar, pueden tener una edad diferente a la persona. Pueden tener sexo diferente, como otras tantas personalidades de Jenny que también describe y que Jordi menciona más adelante en el vídeo. Cada alter tiene un rol diferente y se relaciona de una forma diferente con otros alters o con el propio anfitrión, es decir, la personalidad que más se pronuncia. Incluso puede llegar a tener motivaciones diferentes. Unos alters pueden ser muy amistosos y otros pueden querer hacer daño a la propia persona o al anfitrión. Perseguidores o persecutores que se llaman dentro del argot de este trastorno. Os pongo un par de ejemplos en forma de documentales de más personas que han desarrollado múltiples personalidades. Y concretamente en este ejemplo vemos a alguien que ha desarrollado una personalidad que va en contra de ella. De hecho, quiere matar a la mujer. Después de esto, pues Jordi sigue describiendo algunos alters importantes para Jenny que forman parte de su sistema. Y... espera, ¿qué es eso del sistema? Pues dentro del TID, o Trastorno de Identidad Asociativo, se define sistema como el conjunto de alters que conforman la persona. Y todos juntos forman la personalidad completa de la misma. Estos alters vienen también recogidos en este artículo de la BBC, que la verdad es bastante bueno para enterarse de todo el caso en profundidad. Os lo recomiendo. Pero después de la descripción de los alters principales que hace Jordi y del afortunado divorcio de los padres de Jenny, seguimos con la narración porque ahora viene algo muy interesante. Aún poder escapar siete años de abusos constantes de Hanmeya. No tan solo psicológicamente, que por supuesto, tenemos claro que es una persona profundamente traumatizada, que ha desarrollado un trastorno de personalidad múltiple, que es algo muy grave, es algo que te condiciona la vida por completo. Y bueno, siguiendo con la historia, pues estaréis pensando que si estos alters surgen como un mecanismo de defensa para defender la integridad de Jenny en un momento traumático, una vez que ella se aleja de estos momentos traumáticos, estos alters deberían de desaparecer, ¿no? Pues no. Como bien menciona Jordi, y además ha sido un acierto muy bueno que lo diga, el abuso continuado deja huella. Una identidad de una persona bien integrada puede hacer frente a las emergencias. Se puede autorregular, interpretar las situaciones, afrontarla con diferentes estrategias. Otra cosa es que lo haga mejor o peor, eso ya es discutible, pero es capaz de hacerlo. Pero una persona con TID no es capaz de hacer esto, no procesa los riesgos de forma del todo consciente, sino que es como un sistema automático que, según qué situaciones, pues hace surgir a un alter o a otro, el pertinente. Y vamos ahora con el juicio. El padre salió culpable y fue condenado a 45 años de cárcel cuando tiene más de 70, lo que significa que va a morir ahí. Fue el primer juicio que se tiene constancia en que se utilizó las diferentes personalidades de Jenny como testigos diferentes de las violaciones y de los actos de Richard hacia su hija. Es decir, Jenny habló, Symphony habló, Little Ricky habló, hablaron varios y cada uno contó su experiencia. ¿Y cómo pasó esto? Pues bueno, primero porque el juez aceptó algo así, podría haberse negado. Es un juez que entendió que el trastorno de personalidad múltiple no es tan una locura en la que la persona no sabe lo que hace, sino que es la creación real de diferentes personas dentro de uno mismo, pero que son personas. Bueno, el juez exactamente no es que comprendiese que eran diferentes personas, sino que estas diferentes entidades formaban todas parte de la propia personalidad de Jenny. Cada uno de los testimonios de sus alters es una impresión diferente que tiene Jenny sobre su agresión, que en realidad, si ella no sufriera de este trastorno, cada una de las peculiaridades de estos alters formarían parte normal de la personalidad de Jenny. De hecho, cuenta que cuando salió la sentencia, los cuarenta y pico de años condenatorios para su padre, oyó como gritos, como júbilo, alegría de las diferentes personalidades, aunque en ese momento había una que es la que mandaba... Esto me pareció muy curioso, la verdad. Ahora pasamos a una parte donde Jordi empieza a comentar un par de cosas de una entrevista que le hicieron a Jenny y remarca, cosa que me gustó mucho además, el cómo cambia la propia forma de comportarse de Jenny cada vez que entra una entidad u otra. Y claro, aquí entra lo que el propio Jordi dice que es difícil de creer, porque tal y como lo ves en la entrevista, dices, pues bueno, esto es una pantomima, se lo está haciendo sobre la marcha, está actuando. Y como ejercicio yo pregunto, ¿crees que te comportas siempre igual? ¿Que te comportas igual cuando estás entre amigos o cuando estás con tu familia? ¿O cuando estás trabajando o estudiando o simplemente andando tranquilo por la calle? ¿O cuando estás muy relajado a cuando estás muy estresado? Serías capaz de describirme muchas diferencias, ¿verdad? Si pudiésemos coger esas versiones de ti y las desarrollásemos aparte, seguramente tendríamos a varias personas diferentes. Pero tú eso no lo sientes así, porque sabes que aunque te comportas de forma diferente en cada situación, lo haces porque tú mismo te ajustas, sigues siendo tú, te sigues percibiendo como tú mismo. Estás bien integrado. Pues tomando el ejemplo que hicimos anteriormente, a esto nos referíamos antes con la diferencia entre una persona integrada y una persona con ti. Es que es muy complicado de entender incluso yo que en teoría sé más o menos las bases. Difícil para ti que te sabe los fundamentos y difícil también para los propios investigadores que siguen investigando sobre esto. Es una niña pequeña pero es consciente de lo que sucede. Esto es importante porque como dijimos antes, cada alter tiene su rol y tiene su relación con Jenny. Saben perfectamente que está ahí, no va cada uno por libre. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el cerebro humano? No tenemos ni puta idea. Hombre, a nivel neurológico, pues bueno, todavía se sabe muy poco sobre cómo funciona este trastorno y cómo se fragmenta la identidad. Pero bueno, a lo largo de este vídeo pues ya hemos explicado un poco por qué surgen los alters, cómo son, qué características tiene. Porque el cerebro humano sigue siendo a día de hoy un misterio absoluto. ¿Por qué los esquizofrénicos ven realmente otras personas a su lado o escuchan voces clarísimas cuando no hay absolutamente nada? E incluso pueden oler cosas que no existen. Sí, eso es verdad. Es alucinante cómo funciona el cerebro humano y cómo es capaz de crear los diferentes procesos psíquicos. Pero en el caso de la esquizofrenia y las alucinaciones también sabemos de muchas evidencias sobre cómo funcionan estas alteraciones perceptivas a nivel neurológico. Es más, en este canal hemos realizado experimentos en los que tú mismo puedes vivir experiencias alucinógenas en poco tiempo y poco riesgo. Las alucinaciones en realidad son más comunes de lo que pensamos. ¿Pero lo sabemos todo, todo, todo y todo sobre ellas? Todavía no. Pero tranquilo que pillamos el mensaje, Jordi, que es una movida muy difícil de comprender, que las explicaciones no son sencillas y que por muy increíble que parezcan este tipo de casos, siguen siendo productos de nuestra psique. Y esto es lo sorprendente, que nuestra mente sea capaz de provocar este tipo de fenómenos. Porque hay gente que a raíz de un accidente se han vuelto superdotados. Hay un caso brutal de un tío al que pegaron, creo que le pegaron una paliza o un puñetazo. El caso es que tuvo un traumatismo cráneo-encefálico y se levantó superdotado. He encontrado el caso concreto que está mencionando aquí Jordi. Y en realidad no es que el sujeto se volviese superdotado después de la paliza. Es que desarrolló una habilidad muy inusual para las matemáticas. Y ese caso sí es flipante, porque este tipo terminó viendo matemáticas. Veía los objetos como en fractales. Es un caso muy raro de sinestesia. Es más, ya que estoy siendo un tocapelotas a esta altura del vídeo con cada cosa que está diciendo Giorgio, pues mira, le invito a que coja este caso y que lo narre porque realmente es alucinante. Bueno, de todas maneras ya tiene un pequeño adelanto del porqué de este caso. Como os he comentado exactamente, no sabemos a día de hoy cómo acaba de funcionar este proceso. Pero sí que se tiene bastante claro que este tipo de trastornos nacen en el 95% de los casos de un trauma muy fuerte. Algo que marca la vida. Otras personas se quedan con un estrés postraumático para siempre, otros lo llevan bien y son capaces de superarlo. Y hay personas a las que les pasa esto. Esto es cierto y está muy bien que lo remarque. No todo el mundo se comporta igual ante los traumas. Es más, hay quien vive eventos traumáticos y no tiene porqué desarrollar ningún trauma. El propio cerebro, para protegerse, crea otras personas que van a vivir lo que tú no quieres vivir. Aquí está el inicio de gran parte de los trastornos de personalidad múltiples. Aquí lo menciona. Es un mecanismo de defensa de la psique que, si tiene que vivir una situación traumática que no puede soportar, pero que aún así tiene que convivir con ello, pues termina fragmentándose para poderlo soportar. Lo que pasa es que nacen para un momento y se quedan para siempre. En el caso de este tipo de personas que yo creo que tienen que tener una predisposición genética a nivel cerebral, seguramente esta mujer es autista. ¿Cómo? Yo creo que una persona biológicamente 100% estándar, lo normal, no va a crear otras personalidades. Puede pasar 30.000 otras cosas, pero no va a llegar a este punto. Yo creo que para llegar a esto tienes que tener un cerebro especial. Pues claro que no. Si acabas de mencionar que el desencadenante principal en la mayoría de los casos es una situación traumática, quien no haya vivido una situación traumática, pues no tiene por qué desarrollarlo. Incluso podría decir que es superior, porque no olvidemos que muchos autistas son auténticos genios, pero yo sí creo que aquí hay algún tipo de autismo que le permita hacer esto, porque esto es muy complicado. Es decir, está teniendo funciones cerebrales múltiples. A ver, vamos a pasar al plano de las explicaciones chungas. No hay ninguna relación entre el espectro autista, que es un trastorno de desarrollo, con el TID, que es un trastorno disociativo. Son dos trastornos con naturalezas diferentes. Uno es de nacimiento y el otro es desencadenado por un trauma. Y segundo, el tener espectro autista no es sinónimo de habilidades especiales. Es más, la gran mayoría de las personas con espectro autista tienen severos déficit en el lenguaje, en la expresión emocional, en la implicación social, etc. Y aunque haya personas con este espectro que desarrollan unas habilidades increíbles, no es la norma. El espectro autista implica un funcionamiento diferente del cerebro. Pero, repito, no es sinónimo de habilidades especiales. Un derrape gordo, a mi parecer, aunque no lo está mencionando como información argumentativa. Está dando su opinión, su propia explicación de cómo Jenny desarrolló sus 2.500 personalidades. Y en este caso, le ha servido. Porque es muy posible que esta mujer se hubiera suicidado un día, o hubiera entrado en un espiral depresivo, o hubiera empezado a hacer daño a los demás, como son muchos psicópatas. Personas traumatizadas en su niñez, en su adolescencia, que han aprendido a través del dolor. En este caso, esta mujer, Jenny Haynes, creó diferentes personalidades que la han protegido, que la han hecho reír, que la han consolado, y en definitiva, que la han hecho aguantar hasta los casi 50 años. Sin embargo, esta reflexión final, sí me gusta mucho. Jenny terminó con un trastorno, pero al final fue ese trastorno que le permitió sobrevivir. Y hasta aquí voy a seguir leyendo, porque ya el resto son las despedidas del vídeo y tal. Opino que ha sido una narración entretenida, y me gusta que youtubers grandes, cuya especialización del canal, no sea concretamente la psicología, narren este tipo de casos, o hablen de temas relacionados con la psico-humana, para incitar curiosidad, y para generar interés en la audiencia. Por supuesto, Jordi se apoya en este vídeo en el espectáculo, pero aún así, no denigra, ni dejen ridículo, ni falta respeto a la persona de la que está hablando. De hecho, el tono del vídeo es de admiración, no es de compasión, o intenta darle un aire siniestro, ni nada por el estilo. Pretende que su audiencia se ponga del lado de Jenny, y que empaticen con ella. Y no, tampoco ha caído en estereotipos asociados al Tyr, que fue lo que planteábamos al principio. Y bueno, eso si no contamos el tema del autismo. Y vale, algunos dirán que el vídeo de Jordi, pues es muy superficial, y no ha explicado nada, pero es que tampoco tiene que hacerlo, no es tampoco la temática de su canal. Y si tienes curiosidad, siempre puedes investigar por ti mismo, o contar con otros canales que sí se han especializado más en explicar este tipo de cosas. Es más, busca y encontrarás. Os recomiendo el canal de Long Zone System, un canal de una chica con Tyr, y que a través de sus vídeos te cuenta en qué consiste este trastorno, de qué trata y cómo lo vive ella, y sin intención de llamar la atención o hacerse la víctima por ello. Os dejo también este parado de documentales sobre casos insólitos de este tipo de trastorno, para que tengáis más perspectivas en cuenta, y los enlaces como siempre lo vas a tener en la descripción del vídeo. Pero bueno, se ha quedado una pregunta en el aire. ¿Es posible crear 2.500 personalidades? ¿Y cómo se puede hacer? Pues, como he sido un tocapelotas hacia el final del vídeo, voy a seguir siéndolo y os digo que me voy a guardar esa información para mí, para otro momento. Así os invito a que os pase por mi canal y os suscribáis. Y antes de despedirme, agradezco a Jordi por su complicidad en este vídeo. Después de que contactara con él, pues amablemente me animó a que realizase este análisis. Pues, ahí lo llevas, que ha sido intenso. Y sí, la gran mayoría sabéis que Jordi también estudió psicología, ¿no? Que seguro que más de uno lo habrá comentado en la caja de comentarios antes siquiera de haber terminado de ver el vídeo completo. Y ya está. Me despido, que si no, no termino. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. ¡Gracias!